¡Sole canta! ¡Soledad! ¡Pastorote! ¡Hola, Sole! Cantándome de morir, cantándome antes de enterrar Y cantando de llegar al pie del eterno Padre Dentro del vientre de mi madre, en este mundo a cantar Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas no reflejan la verdad Busco alguna forma de volver De renacer Respirar profundo y avanzar Por un tiempo suave donde quiero descansar Hay tantas maneras de volver No conozco corazón que dude cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que me enciende se parece a tu voz Viviré hoy Ser feliz será La virtud de transformar este dolor Viviré hoy Sin esperar a que pase el dolor El dolor Cuando siento que ya no me quedo atrás Busco alguna forma de ponerme en pie Me detendo para empujar estas ganas Que persisten porque aún muero de sed Y te amaré Cada momento Seré vida en esta vida que se da Serás mi luz En el silencio de la oscuridad Viviré hoy Viviré hoy Ser feliz será La virtud de transformar este dolor Viviré hoy Sin esperar a que pase el dolor El dolor Terminar a que pase el dolor Y cada vez Señoras y señores ¡Gracias!